Este miércoles será el tercer día de movimiento de los médicos especialistas a nivel nacional y durante las últimas horas se dieron situaciones que agudiza la relación tras una decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de interponer acciones judiciales para garantizar la continuidad de servicios esenciales de salud. Mediante un comunicado, la Caja dijo, en un esfuerzo por asegurar la continuidad y calidad de los servicios esenciales de salud que prestan los médicos especialistas a la población, la Caja Costarricense de Seguro Social interpuso este martes dos acciones judiciales ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. En primer lugar, se presentó una solicitud de medida cautelar provisionalísima ante las autoridades judiciales. Esta acción legal busca que se ordene el cese inmediato del movimiento de presión ejercido por el gremio de especialistas y se disponga su reincorporación a las labores habituales, incluyendo guardias médicas y tiempo extraordinario, conforme a la asignación de cada servicio. Asimismo, se exige que los profesionales se pongan a disposición de su empleador, en este caso la Caja, para continuar las instrucciones y atender los requerimientos necesarios que garanticen la continuidad del servicio público para el cual fueron contratados. Adicionalmente, la institución interpuso ante el Juzgado de Trabajo una solicitud de orden de reincorporación inmediata a las labores de servicios esenciales públicos, esto según lo establecido en el Código de Trabajo. Ambas gestiones fueron presentadas por la Dirección Jurídica ante el Juzgado de Trabajo, a solicitud de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto provocó una respuesta por parte del presidente del Sindicato de Médicos Especialistas. Una vez más, doña Marta Esquivel, presidente ejecutiva de la Caja, evidencia su incapacidad para negociar con los miembros del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, que representan a un gremio, a un gremio que está clamando mejores condiciones laborales, está clamando por un derecho laboral fundamental. Ya el 22 de abril presentó una acción de inconstitucionalidad en torno al movimiento de no aplicación de jornadas extraordinarias, el cual hasta la fecha, pues, el sindicato no ha sido notificado de ninguna circunstancia, lo que hace sospechar y entrever que probablemente no vaya a tener arraigo. Y ahora presenta una acción en juzgado laboral para hacer que la gente vuelva a trabajar y no recuerda o desconoce, y eso es lo que más preocupa para una exministra de trabajo, que el empleador, como regla de principio, no puede obligar a trabajar horas extras. No es un derecho de los trabajadores que le den tiempo extraordinario y tampoco obligación del patrono de dárselos. Es un movimiento que se ha hecho a derecho, manifestando y evidenciando la situación de las jornadas laborales de los médicos especialistas y, además, la situación lamentable que en sus ambientes de trabajo tienen estos trabajadores. Doña Marta, una vez más, sentémonos al diálogo. La que ha paralizado las mesas es usted, que convocó nuevamente hasta el próximo jueves. Vamos adelante, estamos en un país social de derecho en el cual la idiosincrasia costarricense llama siempre a conversar. Por el momento, el movimiento continúa.